Salvemos el marketing en otro de los puntos que propone es que o queremos reafirmar esos virales que están viajando por ahí que dicen yo cobro por lo que sé, no por lo que te entrego entonces cuando alguien que es un profesional, que se ha estudiado que se diferencia del resto de los gremios viene a ofrecer un producto de mercadeo no tienes por qué desmeritar el precio de lo que está cobrando y hoy en Latinoamérica estamos en la guerra de los precios como si además de los commodities que ya conocemos como el café o la sal o el azúcar ahora tengamos que comoditizar también los servicios porque detrás de los servicios no debería existir la frase de bueno, bonito, barato y lo quiero para mañana debería existir de qué calidad lo quieres con qué profundidad lo quieres qué experto quieres que se meta detrás de esta materia y eso es lo que cuesta Salvemos el marketing es una invitación para que esos gremios que prostituyen a sus agencias y a los gremios por cobrar menos dinero regresen a entender que las buenas agencias los diferenciales de conocimiento, creatividad y efectividad deberían de poderse cobrar más caro y eso el cliente lo debería de poder entender porque si no el mercadeo se va a convertir en el que lo ofrezca más barato y para ofrecer lo más barato necesitas meter la nómina más barata al creativo más barato y otra vez, mucho de lo que yo traigo a la mesa puede sonar fuerte para los actores de las industrias y del mercadeo pero es algo que todos los días conversan entre ellos mismos y simplemente lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es ponerlo encima de una plataforma y no ponernos como los salvadores del marketing quienes van a salvar al marketing son ellos mismos sumándose, si nadie se suma esta plataforma será un fracaso pero si logramos que cada uno de estos actores haga conciencia haga una reflexión y tome una pequeña acción creemos que salvar el marketing se puede convertir en una plataforma que efectivamente lleve el mercadeo de Colombia y el mercadeo de Latinoamérica a una siguiente fase ¡Gracias! ¡Gracias! Y para ver... ¡Gracias! Gracias.